Shannik en fórmula con Shannik Berman. Hola, ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos como todos los días, de lunes a domingo, me acompaña mi regia linda, Ana Luz Salazar, ¿Cómo estás, regia? Hola, querida Shannik, pues contentísima de estar aquí contigo, por supuesto, en este espacio que tú me das, que yo siempre agradezco ya con unos buenos años, de verdad, de estar al lado de ti aprendiendo muchísimo, muchísimas gracias, Shannik, a ti, a todo el equipo de Radio Fórmula, por supuesto, y a toda la gente que nos escucha y nos ve en este espacio de Shannik en fórmula. Y precisamente hablando de muchos años de estar juntas, ¿Cuántos llevamos juntas? Pues como unos cuatro. Cuatro, pues imagínense ustedes que a Damaris López, que tiene cincuenta años, que acaba de, le acaban de festejar en Despierta América cincuenta años, anunció que se separa de su esposo, el maestro de danza, Tony, a quien ella le lleva trece años, porque él tiene treinta y siete años de edad, y por ahí se rumora que es porque él, ella como que ya no quería, pues todos los días, porque pues ya sabes, está en plena menopausia, y pues vamos a oír que dice a Damaris, que va arriba. Gente linda, y quienes siempre me acompañan en cada uno de mis pasos, hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Tony. Sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho, y con la honestidad que me caracteriza, prefiero que la escuchen de mí. Como bien saben, llevo un tiempo enfocada en vivir un estilo de vida saludable, y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida. Después de casi diez años de unión, y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Laia, he decidido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla. Y mientras tanto, Tony escribió que él, la separación es temporal, que ella, ellos realmente, que él como mandó a entender que él no quiere la separación, y que va a seguir luchando para que, pues ahora sí, para que lo perdone, de entender. ¿Tú qué opinas? O sea, es que una mujer de los cincuenta años, que además tuvo cáncer, que además, ay, ese es su papá, que era lo más cercano que tenía, que no tiene la gran familia, que tiene una sola hija que le puso cáncer con este, resulta que no es tan fácil que haya dejado de repente a Tony después de diez años. No, 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 no solo eso, Shani, aparte creo que ha librado muchas batallas a Maris, y ya está, o sea, también te cansas, ¿no? Te cansas de él. ¿Tú crees que dices, ay, voy a dejar a él para ver si me pongo mañana a ligar o me voy a quedar solo el resto? Claro que no. Bueno, ahí, y eso es a lo que me refiero, que se rumora que hubo una infidelidad por parte de él, que ella le dijo, ay, y que él considera que esto es temporal porque le va a pedir y robar y va a hacer enmiendas y va a hacer lo que se necesite hacer para volver. Así es, porque él se ve muy decidido y él está diciendo que la separación es temporal, él es el que le pone ese, el entrecomillado de temporalidad a la separación, y ella se ve como más decidida a decir que hay una separación bajante. Es decir, no, es que no tiene relación. Así es, como yo ya no pienso batallar porque si tú no estás seguro va. Porque es una vida sana, como diciendo, yo no quiero que me enfermen emocionalmente. Así es, y ya porque ella está cansada, Maris, la verdad, pues de tanto luchar contra la corriente. Sí, de plano se cansa uno, ¿eh? También, pero ninguna mujer deja después de 10 años a una joya. Ah, no, no, ni después de 10, ni de 20, ni de nada. A una joya tú no la sueltas. No, no la sueltas. Bueno, tú nos ibas a platicar de otro rompimiento. Ajá, de otra joya. Fíjate, Maite Perroni, después de 7 años de relación, decide romper con Coco, su marido, con el que se unió en un ritual, en una especie de ritual que, bueno, que ellos, para ellos, pues su matrimonio. Y eso, pues nosotros lo entendemos como un matrimonio también, Shanique. Y, pues, ellos deciden romper después de 7 años. Y lo mismo, volvemos a lo mismo. No rompes a los 38 años, cuando todavía estás en la época fértil, en posibilidad de tener hijos. No rompes con alguien que tiene 7 años, porque sí, pero ya lo vimos también. Como lo vimos con esa chica que estuvo en Big Brother, que yo la quiero mucho, se me acaba de decir su nombre, que andaba con otro de estos que son yoguis y que son muy espirituales. Con el maestro de yoga, con Cecilia, con Ceci, la que estaba en las novelas, la argentina. No, 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 no. Adam, bueno, que también estuvo conduciendo, que después de Big Brother condujo conmigo en la oreja, una chaparritita que habla mucho de lactancia, que estaba casada con un cuate caña, Claudia Lizaldi. Claudia Lizaldi. Ah, Claudia Lizaldi. Estaba también como precisamente Maite Perroni, con un como gente muy espiritual, porque este es maestro de yoga, muy espiritual. Y acuérdate lo que le hizo el marido de Claudia Lizaldi después de dos hijos. Le puso los cuernos espantosamente. Sí, te acuerdas, pero es que ella ya volvió a encontrar el amor, te acuerdas, y está con un político allá de Mérida que se hizo la vasectomía y lo hicieron público. Bueno, pero aquí lo importante es de que no por ser maestro espiritual, no por ser yogui, no por estar casada con un hombre, pero wow. Eres intachable. Los hombres dejan de ponerlos, bueno, los hombres siguen siendo bragueta floja. Exacto, o sea, no son intachables, ni son perfectos, ni se portan exactamente igual. Y te voy a decir lo que me contó a mí Angélica María. A mí me dijo, es que Shanick no es que quieran con el tipo, porque ve el tipo. O sea, Claudia Lizaldi era la famosa, la famosa es Adamari López, la famosa es Maite Perroni. ¿Estás de acuerdo? Una se casó con un disque espiritual, la otra con un maestro de yoga y la otra con un cuate que da clases de baile. Entonces, dice, según Angélica María, es que lo que agarran y piensan ellos es lo siguiente. Yo le voy a bajar al tipo Angélica María. No que quieren al tipo, lo que quieren es que da, porque si Angélica María está ahí, será por algo, ¿no? Claro. No quieren para nada, porque se dan cuenta de que, pues, es que no es que valieran tanto. Lo que quieren es bajarles a ellas el galán. Es asqueroso. Bueno, pero platica de los premios de ayer. ¡Ay, Michan! Es que la verdad fuiste muy engalanada, que bien te lo mereces con el micrófono de oro, Michan. Y no solo tú, la verdad, otras personalidades también, como Lisette, como Felicia Mercado, como Latin Lover, que también lo hemos visto en la película de Roma. O sea, digamos que personalidades del alto, alto, alto voltaje, que recibieron el micrófono de oro en el California Dancing Club, en donde se van los ritmos tropicales ahí. Y ahí estuviste, Michan, engalanada y alrededor de pura estrella recibiendo el gran micrófono de oro. Ahí está Felicia Mercado, muy linda, pero estaba Gustavo Mata, que también lo recibió. Pero quiero decirte que sobre todo estaba lleno de pachucos, porque ahí el California Dancing Club es conocido, porque ahí va la gente a bailar ritmos latinos increíbles y se visten así, bueno, engalanadísimos. Todos tienen sus trajes, sus sombreros, sus zapatos. Y todos estaban ahí, bueno, me pareció espectacular haber ido. La verdad, me llamaron. Te veías guapísima, te vi con un vestido largo, guapísima, alrededor de muchos muchachos. Pero que búsquenlo en Instagram, porque fíjense que ese vestido, que además es de una tela que es muy curiosa, pero va mucho a los juntos y todos. Otra vez estamos oyendo a la cabina, perdón. Pero ese vestido es de House of Dolls. La Casa de las Muñecas es ropa muy bonita, de verdad, de verdad, de verdad. Me fascinó. No dejen de entrar en Instagram a la Casa de las Muñecas House Dolls. Nosotros nos vamos a un corte y al volver, y al volver quiero decirles que hasta Carmen Salinas habla de las nalgas de las chiquis. Ya volvemos. Bueno, pues, quiero decir, Analu, más bien tú platícame que va a ser, Juan Diego Cobarrubias, una boda tipo canelo. Va a ser una boda tipo canelo y les va a hacer pruebas COVID a todos sus invitados. ¿Por qué? Una boda. Pero de las rápidas, de las rápidas. Checa, mira, checa lo que contó. A ver. En mil quinientas personas. No, mi canelo, te faltó. La invitación nunca me llegó, compadre. No, acá queremos, sin afán de criticar o juzgar a alguien, queremos tomar precauciones porque hay gente muy mayor que puede ir a la boda como familiares, cercanos. Queremos hacerlo con muchísimo cuidado y estamos viendo precisamente tomar medidas de precaución, como pruebas antes de llegar a la iglesia. A la iglesia nada más puede ir a determinado número de personas y a la fiesta, bueno, puedo hacer una fiesta pequeñita. Para una película que hice con Pity, Pity Bolivarra, me pidió engordar. Yo estaba en 85, que es mi peso, y llegué a pesar 109 kilos para ese personaje y bajarlos me ha costado. Ay, Shanika, a todos, ¿cómo nos cuesta trabajo bajar de peso? Así me ofrecieran 10 millones y el protagónico con Federico Fellini, yo no lo acepto si tengo que engordar 40 kilos. Porque, ¿sabes qué? Tú lo subiste, pero por una hija. Ay, sí, lo subí muchísimo. Te tardaste más de un año. Me tardé muchísimo. Me tardé muchísimo y luego los bajé y luego los volví a subir. O sea, es horrible, es horrible porque me dejó como muy condicionada el peso, como que regresa. Es horrible, es horrible, es horrible. Por trabajo, Han, o sea, por tener un hijo, yo también engordé 23 kilos con mi hijo. Y luego me quedó la piel asquerosa durante años. Entonces, pero te voy a decir. Pero por tener un hijo. Oye, pero que todos tuviéramos la suelta de Carlita, que todos tuviéramos la suelta de Carlita, que no engorda ni un kilo. No, nada. Nada. O sea, ¿sabes? Faltan 6 semanas para que tenga el bebé. Nada. Y 6 kilos ha subido 8. Nada, nada. O sea, es impresionante. O sea, es un palito, nada más le ves el de ese cuando. Tú es más gorda yo que ella y mi consuegra tiene más panza que ella, te lo juro. No, es impresionante. Ya estamos todos a la expectativa de ver qué va a pasar. La niña, qué emoción. Eso sí, no sé cómo se va a llamar, pero bueno, tengo unas ganas de besarla y abrazarla. ¿Qué pasó con la chiquis? Oye, fíjate que la chiquis, pura sensualidad, me encantó, porque ella enseñó las pompis y Carmen Salinas dice que qué bueno que enseñó las pompis. Yo estoy de acuerdo, Shani, yo estoy de acuerdo. Cada quien su cuerpo y no tiene nada que ver y cada quien sus gustos. Pero mira lo que dijo Carmen Salinas de la chiquis Rivera. A mí me encantó. Ay, pues parece un cantarito. ¿Qué son las...? Está bien, hombre, si las tiene tan bonitas que las enseña. ¿Qué opinas de que enseñan las tiendas? Está bien, son de ellos. Yo no las enseñaría porque están muy inyectadas cuando me han puesto inyección. Pero no saben quién es. ¿Tú por qué me dijiste? ¿A poco no te gustaría tener esas pompas? La criticaron mucho en las redes, madre. Bueno, ¿a qué no critican, hombre? Que no se angustian. No tengo el gusto de conocerla, pero que Dios la bendiga mucho a ella y a sus hermanitos. Que Dios los cuide mucho a todos ellos. A Jenny Rivera sí la conociste, ¿verdad? Sí, cómo no. Y nomás nos saludábamos. Me callaba muy bien. Porque además qué hermoso cantaba. Y tenía un angelote que trabajaba horas extras. Sí, a mí me dio mucha tristeza su partida, pero mucha, mucha. Aún no lo puedo creer que haya pasado por eso. Ay, la Carmen Salinas, cómo la queremos, ¿verdad, Salinas? Y Añez también habló de las pompis de la Chiquis Rivera. Vamos a ver. Es que vean cómo no, cómo no va a calentar las redes sociales. Yo creo que cada quien hace lo que se le pegue la gana. Entrar en las redes sociales es entrar al mundo entero. Y al juicio, que no debería, pero al juicio de todos los demás, ¿no? Entonces cada quien hace lo que quiere y ella sabrá con qué intenciones está hecho, ¿no? Pero yo, o sea, mientras enseñen, qué chido. Y si no enseñan, también. Bueno, te voy a decir, ¿te acuerdas que Lorenzo Méndez dijo que cada quien vende lo que hay en su changarro? Exacto. Refiriéndose a las pompis de la Chiquis. Pues yo te diría que el changarro de la Chiquis está muy bien surtido, mami. Muy bien, pero resurgir para gente con un gran apetito y con un muy buen gusto. Exactamente. Yo creo que aparte la Chiquis no solo tiene cuerpazo, tiene carazza, ¿eh? Carazza y actitud. Mucha actitud. Yo creo que la Chiquis siempre da de qué hablar y cada quien su cuerpo y cada quien lo que decida y lo que quiera. Y nadie tendría por qué juzgarnos por querer ser sensuales o atrevidas, Shanique, ¿no? Bueno, es que si no quieren que no te vean. Exacto, punto. ¿Quién te pasa más? ¿Tola? Sí, ¿a quién le haces daño? Pero si sienten que les haces daño, que no te vean. ¿A quién lo obligan a ver las redes? A nadie. A nadie. Tú ves lo que quieres y ves al que sigues. Oye, te quiero decir que Michelle Salas se fue a vacunar a Nueva York de COVID porque, pues, ahí ya, ya desde hace como dos semanas ya vacunan a cualquier niña de 12 años para arriba. Bueno, Michelle Salas no es ninguna niña, tiene 31, pero decidió irse a vacunar hace bien. Porque la verdad es que aquí no vemos ni pa' cuándo. Pues sí, así es. Hasta las de 12 años. Ni pa' cuándo los maestros. No, deja tú. Aparte, digo, los maestros y luego quieren regresar a los niños. Y yo, la verdad, sí no estoy tan de acuerdo porque regresan los niños y los niños también se enferman. Y quieren manejar como que a los niños no les pasa nada y con que a uno le pase, pues sí pasa. O sea, cualquier, no son números, son personas, ¿verdad? Entonces, a mí sí me acalambra un poco. Espero que vacunen, por favor, a los maestros. Y luego platicamos de lo demás, ¿no? Exacto. En todos lados del mundo donde ya vacunaron a los maestros, ya se abrieron las escuelas y no pasa nada, tanto en Israel como en Estados Unidos. Y todos los niños... Bueno, pero Israel tuvo un plan de vacunación impresionante, Shania. Impresionante. Pero, o sea, ya no hay pandemia. Cuando 80% de la población está vacunada, deja de existir la epidemia. Así es. Pero ya son casos aislados. Y en Estados Unidos, el 4 de julio prometió el presidente Biden que van a celebrar no solamente el Día de la Independencia de los Estados Unidos, sino el Día de la Independencia del coronavirus. Porque ya todo va a volver a la normalidad. Pero ahí todos los maestros, enfermeras, todas las personas que trabajan en la calle, policías, todos están vacunados. Acá no están vacunados los maestros. No están ni vacunados siquiera los doctores de hospitales privados. No, hombre, no están vacunados ni todos los adultos mayores. Todavía faltan algunos. O sea, tenemos todavía una larga lista de gente por vacunar. Y todavía nos faltan muchísimas, pues muchísima organización, ¿no, Shanique? Oye, ¿qué pasó con la mamá de Belinda? Ay, la mamá de mi Beli. Pues cuéntanos, Shanique, ¿qué fue lo que sucedió? Que mi Beli estaba muy contenta. Bueno, pues le dijo que estaba feliz, que está muy orgullosa de ella. Que cada día su marido es el papá de Belinda y ella la aman mucho más. Esto es con respecto a que en cuanto se comprometieron, la mamá de Nodal escribió en ese momento. Crece la familia. Bienvenida a la familia o algo así. Y hasta hoy apenas la mamá de Belinda ya también se puso las pilas. Pero ella no dijo que qué dicho y no sé qué. Nada más puso. Cada día estamos más orgullosos de ti, hija. Pues la verdad es que sí tienen una hija muy chida. Con ella se portó increíble, con su hermano se portó increíble. La verdad es una niña muy generosa con su familia. Muy cariñosa con su abuelita hasta el último día de la vida de la abuelita. Es una niña de primera con su familia. ¿Qué hay? ¿De qué no la vas a querer? Divina, trabajadora, amable, buena hija a morir. Buena hermana y buena nieta. Oye, pero aparte de todo, no es por nada, pero aparte Nodal, yo creo que es el novio que ella siempre soñó porque le puede dar todo lo que ella siempre ha querido en todos los aspectos. No, no es el novio que ella siempre soñó, señorita. Es el novio que todas siempre hemos soñado. El cancillón y Nodal. Son partidos garbanzos de Alibra que los admiras, que son personas de bien trabajadoras, pero han logrado ser celebridades a nivel mundial. Todo el mundo los conoce, tienen una fortuna increíble que te escojan para que te cases con ellos. Hombre, es lo que todas queremos. Alguien lindo a quien admiremos, bueno, que además nos quiere y nos escoja y millonario y que nos consienta. Hombre, tú dime. Y el anillón que le dieron, no, qué bárbara, mi Beli, de verdad. Todos sus sueños se están haciendo realidad. Porque ella tenía, yo creo que ella tenía como muy puntual todos los sueños bien puestos, mi Beli. Fíjate que yo la entrevisté cuando ella tenía 27 años y me dijo, yo me caso entre los 30 y los 31 años y luego voy a tener igual. Mira, como tú dices, muy puntual. Nos vamos a un corte y ya volvemos con Tania Rincón y con el guapísimo. Tú díenos con quién, con quién. Maldito Barcelata. Eso, me puso Barcelata el de los dientes de mazorca hermosa. La sonrisa deliciosa. Bueno, pues quiero darle la bienvenida a Tania Rincón, preciosa, que ahorita la estaba viendo con su hijito, que yo la conocí por primera vez ya físicamente embarazadísima de ese nene y luego la volví a ver embarazada de su nena y a Mauricio Barcelata, los dientes más hermosos del mundo. La soquina de mazorca de pa' mordérselos. Y los dos van a ser conductores nuevamente de Guerreros 2021 porque la verdad estuvo increíble. Les damos la bienvenida y platíquenos. Es cierto que van todos los mismos guerreros. Ustedes cuéntenos todo lo que quieran decir. Ay, pues antes que nada, Shanique, muchísimas gracias siempre por tu generosidad. Es una linda siempre encontrarte y toparnos en los pasillos o en hoy. Eres de verdad una belleza de mujer, de persona. Y pues sí, aquí estoy con Patricio, que ya tiene cuatro años. Amelia, que está de ocho comiendo porque soy su restaurante. Estoy ya preparándonos. A ver, acércate, déjame ver cómo la estás amamantando. ¡Guau! Mira, aquí está. A ver. Ay, no, qué deliciosa. Ay, qué deliciosa. Sí, sí. Ya la estás amamantando. Ay, qué emoción. Voy a guardar esta imagen. Muchas gracias, Shanique. Antes de que vayan con Guerreros, y perdón, Mauricio, pero ahorita quiero que mientras que amamantas a la bebé, nos digas qué se siente amamantar a tu nena. La verdad es que es lo máximo, porque estoy en lactancia materna exclusiva, es decir, solo le doy mi leche, ¿no? No le he dado fórmula ni nada. Es demandante, no te voy a decir que no, es cansado. Pero todo esfuerzo vale la pena. Patricio, le di hasta los nueve meses y es un niño súper sano. Yo me pude recuperar más rápido, es este espacio que tengo, a pesar de, ahorita vengo llegando del ensayo de Las Estrellas Bailan en Hoy, está increíble que pueda tener esta posibilidad de tenerla así conmigo en mi pecho, contemplarla, y la verdad es que no lo cambio por nada. O sea, pero cuando vayas en Las Estrellas Bailan en Hoy, ¿no se te sale la leche del pecho? Pues hasta ahorita no, porque antes de salir, pues obviamente me saco la leche, ya tiene un banco de leche, la verdad es que bastante grande para cuando yo salgo, le dan en una mamila, le dan de mi leche. Oye, antes de que vayamos con Mauricio y con Guerrero, nada más quiero que le digas unas palabras a tu hijita, pero para que yo te las guarde para cuando la nena se agrave. Oye, a mi querida Amelia le digo que ha sido un regalo divino, no solamente para mí, ha sido un regalo para Patricio, su hermano, para Dani, mi esposo, y para toda la familia. Es una bebé muy esperada, muy anhelada, y que la estamos disfrutando, pues, de verdad, a todo momento. Ay, no. ¿Qué oye está acá? Oye, pero aparte, amo, amo que estamos de verdad, estás haciendo televisión ahorita y estás amamantando a tu hija, qué momento tan increíble, de verdad. Me encanta lo máximo, bueno, y además delante de Mauricio Garcelata con esos dientotes, ya le veo hasta las ganas de morder por ahí. A ver, Mauricio, platícanos todo lo que nos quieras platicar de Guerrero, esta experiencia. Oye, yo también amamantaba, no, fíjate que es una... Pero tú saliste de embarazado, yo fui a ver... No, pero espérate. Pero con tus hijos tú acompañabas a tu esposa amamantada. Fíjate que sí, pero es una de las cosas que los hombres nunca vamos a sentir, o sea, el tema del embarazo, de sentir a tu hijo en el vientre, de vivirlo, porque como hombre vives un embarazo totalmente diferente y cada uno en su onda. Pero yo creo, por lo menos algunos que somos un poco sensibles, que nos hubiera encantado tener esa sensación que tiene la mujer de tener al bebé consigo, que son dos seres en un mismo cuerpo. Es impactante la vida, de verdad. Impresionante. Es que sí, y nueve meses de amamantar es muchísimo. Yo también amamanté nueve meses a mi hija y es una tarea. Y aparte de no darles agua, de darle exclusiva y es de verdad que padre mensaje, Tania. Muchas felicidades. Sí, bien padre. Muchas gracias. Oye, en Guerreros, pues mira, segunda temporada, como ya bien lo decías, un éxito que ya todo mundo lo sabe, todo el tiempo bajo la batuta, obviamente, que tuvimos en su momento de Magda Rodríguez, ahora en Paz Escanse, y de Andrea Rodríguez también, que es una de las grandes mancuernas en la televisión que han existido. Porque no podemos hablar de una sin la otra, es un gran equipo, ha sido un gran equipo, y ahora Andrea hace su camino sola. Y en este momento, Rosmaría Noguerón, que toma las riendas de este proyecto, que viene encaminado, que viene agarrado, que viene con mucha fuerza, y ahora viene darle todo este tema de renovar lo ya visto, para que la gente tenga nuevas oportunidades y nuevas cosas dentro del proyecto que ya conocen. No van los mismos guerreros. Algunos se mantienen, que serían como los guerreros veteranos, pero vienen guerreros nuevos, y eso creo que tiene a la gente con una expectativa increíble, porque hay nuevos capitanes también. ¿Cuáles sí siguen con ustedes? ¿Cuáles sí siguen con ustedes? Brandon sigue con nosotros, está el Cina, que fue un personaje polémico, querido, entrañable, sigue con nosotros, Nicola, Guti, que al principio de la temporada se lastimó bastante, Dariana, que ahora es la versión de capitana, y lo importante es que de estos guerreros, y a través del casting nos dimos cuenta que podían dar más para esta temporada, pero también lo que busca Rosa María es incrementar el nivel atlético de la competencia, ¿no? Porque si habían visto espectacularidad con los circuitos y rapidez, queremos que ahora, pues sí, como dice el eslogan, ¿no? La apuesta suba de nivel, y que vean a guerreros todavía más comprometidos dentro y fuera de los circuitos. ¿Y Cristian y Ferca van a entrar o no? Ferca no, porque está embarazada, solo Cristian. Ah, él sí. Un programa especial, es un miércoles, es un día especial, porque el programa empieza en forma hasta el 7, lunes 7, pero va a haber un previo en donde se van a empezar a soltar toda esta información de los nuevos guerreros, de los nuevos participantes, de los nuevos capitanes también, porque hay un movimiento ahí entre capitanes y demás, y va a estar muy interesante. Lo importante es que vayas descubriendo a estos nuevos guerreros poco a poco, y ojo, el público también va a decidir en algún momento a qué equipo se irán estos nuevos guerreros, y se irá conformando cada uno de los equipos. Es bien interesante lo que va a pasar. ¿Y por qué decidieron meter a tantos que ya habían estado? Porque la gente los pedía, o sea, sí crearon una conexión ahí muy importante con el público, y sí la gente, o sea, cada uno tiene sus club de fans, además de que son de Legión Cobra o son de la manada de leones, cada uno empezó a tener muchísimo éxito, y han tenido sus propios club de fans, y son ellos quienes los han pedido, y Rosa María tiene eso, ¿no? Que está muy atenta y muy sensible a las redes sociales, qué se dice, a quién quieren, qué reglas se deben de cambiar, qué cosas se deben de hacer para mejorar, y que esta temporada sea como el público quiere. Pues increíbles, y les deseo mucha suerte, ¿empiezan el 2 de junio el próximo miércoles? Eso es un programa especial. Ya, ¿y cuándo empiezan? El 7 de junio. Y va a ser diario. De lunes a jueves. Pero el programa especial va a ser para recordar las polémicas, Shanik. Exacto. Porque las polémicas están gruesas. Para enganchar otra vez. Ya hay polémicas desde ya. Recordar, exacto, recordar un poquito todo lo que se fue viviendo, y es como para calentar, ya sabes, es como para calentar un poco al público, decirles, a ver, recuerden esto que ha sucedido, les gustaría que regresara esto, les gustaría que entrara fulano o perengano. Entonces, vamos a empezar a darle un poco de calidez a este arranque, que, bueno, vamos a recordar. Yo no sé si tú te acuerdas, Analu, pero tú diste la premisa, justamente la premisa, de cuando yo llegué a Televisa, estando en la recepción, tú soltaste la noticia de, este desgraciado está en Televisa, ¿qué hace aquí? Sí, iba justamente a firmar mi contrato de guerreros. Es que yo estaba en la fila para una prisión, y estaba mi mago adelante, y yo dije, yo te lo conozco, yo te lo conozco, el que es mi mago, y yo solté la premisa. Pero no desgraciado, ¿eh? Qué bueno que te fue re bien, y que triunfaste. Hay que triunfar a donde uno pone el pie, claro que es así. Y era la firma del contrato justamente para guerreros, que era el regreso que tenía yo, y que me regresaba Magda Rodríguez de alguna forma a Televisa. Entonces, es un poco recordar y retomar todos esos momentos como este que estamos recordando ahorita, regresar a la gente a que se empiece a enganchar de nuevo con cada uno de los personajes de guerreros. Bueno, pues no se lo pierdan, vamos a estar muy, muy pendientes de esto, y me dio mucho gusto, la verdad, de entrevistarlos a los dos. Me encantó poder entrevistar a Tania amamantando, y tu hijo no te pide de repente, déjame yo también tomar tantita leche de tu pecho. No, ya no, ella como que ya sabe que puede, pues es que ya toma leche con choco, ¿qué le va a gustar? La mía, la mía no tiene chocolate. No, pero le gusta la sensación de eso. No, ya no. Ya no. Si no, no me daría basto, porque esta niña come demasiado. Ay, cosita hermosa. Muchas gracias a los dos, a mi querida Tania Rincón, a Mauricio Barcelata, los amo muchísimo, los admiro, los dos son bellísimos, simpatísimos, carismáticos. Pues gracias por estar con nosotros. Y no se vayan porque nos damos un corte, pero regresamos con un candidato muy guapo también, Chucho Sesma, que además está casado con la nieta de Gustavo Díaz Ordaz, el que fue nuestro presidente. Bueno, pues para mí es un gusto recibir hoy a alguien que siempre ha sido tan cordial conmigo y yo te quiero tanto, Jesús Sesma, aunque no te conozco bien, pero eres tan amable conmigo que no sé qué gusto me da tenerte en mi programa. Es un gusto tener a Jesús Sesma, que es el candidato para ser diputado por parte del Partido Verde. Gracias, Shanika, a mí el gusto es el mío y de veras, muchas gracias por siempre abrirme tus espacios. Mando un saludo a toda tu gente. A ver, Chucho Sesma, explícame por qué votar por el Verde. Háblame un poco de tu trayectoria. Ahora sí que cuéntame, háblame de ti. Pues mira, Shanika, como tú sabes, yo llevo 22 años trabajando en la política. He sido diputado cuatro veces, todas plurinominal. Esta vez estoy yendo por mayoría, para la gente que no sepa qué es por mayoría, es ir y pedir el voto y que la gente vote directo por ti. He encontrado en este tema de campaña, tristemente, a mucha gente decepcionada, enojada, con la clase política, porque ha habido muchos excesos, ha habido mucha corrupción, ha habido mucha falta de cumplimientos. Eso es evidente. Sin embargo, cuando me preguntan o cuando me ponen estos argumentos, yo lo que les digo a las personas es que no todos somos iguales. Y yo sé que es difícil muchas veces reconocerlo, pero tenemos que ser medidos de diferente manera porque no es justo que estemos pagando unos por otros. Chucho Sesma es un hombre deportista, Chucho Sesma es un hombre de familia, tengo tres hijos, llevo 17 años casado. Yo he entendido a lo largo de estos 22 años en la política que el cumplir a la gente lo es todo. El cumplir, la palabra cumplir, tanto en la vida como en la política debe de ser. La política se hizo para servir, no para servirse. Pero también me he encontrado con un grado de irresponsabilidad, Shanik, te lo digo con todo respeto, a que muchos ciudadanos están votando o han votado por un logotipo sin conocer las propuestas o sin conocer a los candidatos. Y te voy a poner un ejemplo. Me gusta este candidato a gobernador, voto por este partido, y como no conocen quiénes son los diputados, dicen, bueno, pues es el mismo partido y votan por el mismo partido. Y no necesariamente es lo mejor. En todos los partidos políticos hay gente muy buena y en todos hay gente que no tan buena. Pero hoy sí hay una doble responsabilidad a la ciudadanía de acercarse a conocer las propuestas de las personas y a las personas. El Partido Verde tiene cuatro grandes propuestas que si me lo permites comentártelas rápidamente. Nosotros vamos de lo macro y también sabemos que pueden funcionar en lo micro. En el tema de transporte público, hoy en día la gente se siente con un grado de desconfianza total, con miedo de subirse al transporte público porque tienen miedo de ser asaltados. Mi amor, no solo eso, si están matando diario a candidatos de la política, ¿qué podemos esperar ahora sí que los ciudadanos normales? ¿Qué puede esperar el ciudadano común y corriente que anda en el transporte? Lo que tenemos que garantizar son dos cosas. Políticas públicas, que el Partido Verde lo que está proponiendo son cámaras en todo el transporte público, que estén conectadas al C5, que tengamos botones de pánico alumbrado en los paraderos. Pero lo que tú decías, ¿cómo podemos garantizar esa tranquilidad? Leyes más severas para que aquel delincuente que reincida no vuelva a salir de la cárcel. Porque lo que está pasando hoy es que el asaltante entra al Ministerio Público, entra dos, tres semanas a la cárcel y sale. Y entonces vuelven a delinquir. Y es nuestro sistema de justicia esta puerta giratoria. La pregunta es, pero eso lo hacen los jueces. Los jueces son los que sueltan a los malos, ¿no? Porque yo digo que en todo el mundo hay malos. La única diferencia entre aquí y Noruega no son los malos, sino que aquí los jueces dejan a los malos salir. ¿Por qué los dejan salir? Los jueces lo que hacen, Shanik, es ellos interpretan el espíritu del legislador. Entonces ellos dicen, esto es lo que dice la ley. Esto es lo que quiso el legislador. Y se basan en eso para poder dar una sentencia. Lo que tenemos que hacer los legisladores es siempre tratar de perfeccionar las leyes para que esas cosas no pasen. Otra cosa, una cuestión, por ejemplo, de la violencia de género, que también el Partido Verde tiene una propuesta. Tenemos que garantizar y dar más refugios para las mujeres y los hijos que han sido víctimas de algún tipo de violencia de género. Normalmente se le conoce a la violencia psicológica o física, pero existen muchos otros tipos de violencia de género. La económica, la patrimonial, la laboral. Tenemos que garantizar que haya más y tenemos que garantizar otra vez, regresar al tema legislativo, para que no salgan estos hombres que de manera irresponsable violentaron a la mujer o a sus hijos a los dos, tres años. Tienen que pagar condenas que realmente los hagan sensibles a querer evitar de cualquier manera regresar a poder violentar y a las personas o a los hombres que no ha violentado que ni se les atreva tocar a una mujer ni con el pétalo de una rosa, como se dice. Pero tenemos también la propuesta del partido de poder hacer una materia de paridad de género desde la infancia de los niños, para que los niños, desde que son, digamos, desde que entran a la escuela, puedan entender el derecho y la obligación y que se respeten entre hombre y mujer. Porque también entiendo que, tristemente, nuestro país ha tenido esta cultura machista que tenemos que ir quitando desde la raíz. Una otra propuesta en concreto que tiene el Partido Verde es lo que están padeciendo hoy muchísimas familias mexicanas con la falta de medicamentos y el desabasto que existen. Van a suceder... Oye, yo oí hoy en la mañana a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo que como las medicinas de los monopolios aquí en México, de los laboratorios, están matando a la gente, por eso quiere traer las medicinas de otros países. Quiero decirle que son los mismos laboratorios allá que acá, ¿de qué habla? O sea, ¿entonces qué quiere que los laboratorios de aquí truenen cuando todos los gringos se vienen a comprar las mismas medicinas a México porque son más baratas? No entiendo. Tú dime qué está pasando. Yo creo que todas las propuestas, mientras no se nos acaben las ideas y las propuestas, todo está bien. Y nadie tiene la verdad absoluta. Lo importante es poner los temas en la mesa y poder sumar, digamos, opciones y consejos de gente experta. La propuesta que tiene el Partido Verde en este caso es poderle darle la facultad al gobierno para que pueda comprar patentes. Al comprar las patentes, Shanique, lo que hace el gobierno es poder producir más medicamento. Al producir más medicamento, lo que vamos a tener de efecto son dos cosas. Entra de un rango de competitividad con la farmacéutica privada para bajar el costo y que la gente pueda decidir por cuál comprar. No estoy diciendo que la del gobierno o la de la farmacéutica privada, pero va a reducir el costo y podemos abastecer a todo el país. Eso, por supuesto, que tiene que ser un plan que tiene que tener el gobierno. Y por último, es un tema de la canasta básica. Sabemos que mucha gente perdió durante la pandemia el empleo. Y hoy tenemos que garantizarles y ayudarles a esas familias que tristemente hoy no tienen una remuneración económica. Y cómo lo proponemos con unos vales de canasta básica que lo que les pueden garantizar es llevar alimento, poder pagar algo de medicinas y algo de vestimenta en lo que encuentran un nuevo modo de vivir, digamos. Y esas son propuestas que nosotros en el Partido Verde creemos que pueden ser posibles, que sabemos cómo implementarlas y que lo más importante es que las demás fuerzas políticas las abracen y las puedan llevar a cabo. Porque trabajamos no para un partido, trabajamos para toda la sociedad. Jesús Sesma, Chucho Sesma, antes de que ya se nos acabó el tiempo, pero antes de que nos despidamos, ¿por qué no invitas a la gente a votar? Porque lo más importante es que voten. Y como tú dices, Bueno, lo que pensamos muchos es que tenemos que votar multivariado para que no un solo partido tenga todo el poder y se vuelva una dictadura. Eso sería lo primero. Salir a votar sería lo esencial, la obligación, y que se fijen mucho en sus candidatos y en sus propuestas. No necesariamente lo de un partido embarca o cubre a todo el candidato. Que se fijen mucho, que no dejen de votar, que entiendan que la democracia vale y vale mucho y que su voto se va a ir reflejado ahí el 6 de junio y esperamos que todos salgan a votar. Y si no votamos, luego vamos a llorar. Entonces vamos a votar. Elijamos nosotros. No dejemos que elijan porque nos dio flojera elegir nosotros. Muchas gracias, Chucho Sesma, candidato a diputado por parte del Partido Verde. Te mando muchos besos y te agradezco mucho haber estado en mi programa. Gracias, Shanique, por esta oportunidad. Te mando un besote. Suerte. Es muy guapa como siempre. Suerte el 6 de junio, mi rey. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, mi regia linda, Ana Luz Salazar. Gracias a todo mi equipo. Ya oí la voz ahí de mi Jerry que ya regresó de vacaciones. A Pama, Jessy, gracias y sobre todo gracias a ti que nos haces el favor de escucharnos de lunes a domingo. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!